Conduce descansado. Antes del viaje, duerme un mínimo de 7 horas y evita salir después de una dura jornada de trabajo. Su coche siempre a punto. Revisa los neumáticos, los niveles de los líquidos, las escobillas y las luces. Ten la documentación en orden. Permiso de circulación y de conducir, ITV y seguro. Mete todo el equipaje en el maletero. Una maleta de 10 kilos en el interior te golpearía con el peso equivalente a una vaca. Lleva ropa y calzado cómodo. Ajusta bien el asiento, el reposacabezas y los retrovisores y todos bien sujetos con el cinturón y los niños sentados en su sillita. Ten cuidado en los trayectos cortos. No conduzcas con chanclas. Ni lleves la sombrilla en el habitáculo. Ni vayas sin cinturón con la excusa de que estai al lado. Durante el viaje descansa por lo menos cada 2 horas o 200 kilómetros. Si viajas por la noche o con malas condiciones climatológicas, para más a menudo. Mantente hidratado. La falta de líquidos provoca que prestemos menos atención, dolor de cabeza y cansancio muscular. Y recuerda, nunca bebas alcohol. Un nivel bajo de azúcar genera fatiga y falta de atención. Evita que esto ocurra durante el viaje. Cuando pares, toma una bebida refrescante, que además de hidratarte, te despeja y mejora tu nivel de atención. Un refresco, tu mejor combustible. Un refresco, tu mejor combustible.